Y en Tabasco también, por cierto, continúan las afectaciones, siguen desbordados tres ríos y las clases se encuentran suspendidas en tres municipios. José Raúl Reyes también nos tiene el reporte. Buenas tardes, José Raúl. Gracias, Lucia Alejandro. Así es la situación. Sigue siendo crítica para los afectados por las inundaciones que dejaron las lluvias del frente frío número 8, que provocaron el desbordamiento de cuatro ríos. Tres de estos ríos, el Tulijá, el de la Sierra y el Pichucalco, se mantienen todavía por arriba de su nivel de desbordamiento. El río de la Sierra es el que más afectaciones ha causado, pues ha aumentado el número de localidades que registran inundaciones. Este es el fraccionamiento Estapa en el municipio de Jalapa y enfrente está el poblado del mismo nombre. Prácticamente todas las viviendas están entre el agua. El nivel de la inundación, en algunos casos, es de más de un metro. Y aquí se mantiene la gente. Es común que presenten inundaciones, aunque no habían vivido esta situación desde 2020. Por lo pronto, las clases se mantienen suspendidas en estos tres municipios, Teapa, Tacotalpa y Jalapa, que resultaron afectadas por estas inundaciones. Y, pues, hay todavía abiertos algunos refugios temporales, aunque la gente prefiere mantenerse dentro de sus hogares, por lo que ya sabemos, el miedo a la rapiña. Y, pues, según Protección Civil, los vados en las carreteras han desaparecido, pero vemos cómo, pues, la corriente de los ríos ha escurrido hacia las localidades. Y al menos aquí en Jalapa, pues ya son más las poblaciones que están presentando esta situación. Vamos a seguir pendientes por lo pronto de ese reporte que les tengo. Buenas tardes, José Raúl.